La fiesta de nuestro santo patrono, San Cayetano, iniciando esta jornada que tiene diferentes actividades durante todo el día. Empezó a las 7 de la mañana con la misa del peregrino en la parroquia de San Cayetano y bueno, ahora acá en el barrio de San Cayetano, acompañando al centro vecinal y a todos los vecinos de este barrio en un nuevo aniversario del barrio. Y bueno, acá escuchando las palabras del padre y bueno, compartiendo con los vecinos un nuevo aniversario. En estos cuatro años, tres años y medio que lleva la gestión del intendente Rubén Rivarola, se vienen trabajando en todos los barrios en forma equitativa y conjunta. Así que bueno, sí, siempre se trabaja en forma combinada, no solo con este centro vecinal de San Cayetano, sino con todos los centros vecinales de los distintos barrios de acá en la ciudad. Un año más, gracias a Dios, el barrio tranquilo, unido. Y bueno, vamos a festejar una hermosa fiesta. Espero el acompañamiento de todos los vecinos y de los barrios aledaños. Siempre contando con el apoyo del municipio. Tengo que agradecerle a Manuel Soto, que desde el principio me llamó para que lo que hicimos juntos. A Cachín Morales, que todos los años se pone todo el trabajo al hombro de él. Así que obras públicas. Realmente les agradezco. La verdad que este año estuvieron a la par nuestra. Desde las 7 de la mañana que están los vecinos, hicimos un triduo porque no hicimos la novena, también esos tres días los vecinos al pie del cañón, viendo que se necesiten, que pueden colaborar. La verdad que muy lindo, muy lindo. Cada año mejor. Buenas noches, la verdad que es una celebración muy importante que llevó adelante nuestro señor obispo y también todos los padres que integran la comunidad nuestra del departamento de Palpalá. Una convocatoria que hoy se ha visto masivamente de personas de Palpalá y de otros lugares de la pobreza que estuvieron visitándonos en esto que ha sido la celebración de la honra a nuestro santo patrono San Cayetano. La verdad que es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en la articulación con la comunidad y con la iglesia San Cayetano y también se nos viene de cerca lo que es la celebración de Río Blanco que también es la santa patrona de nuestra provincia.